¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a continuar con el proyecto de poder enviarnos el resultado de Serenity BDD a InfluzDB para posteriormente ser graficados en Grafana. Ya tenemos la instalación, la configuración de cómo hacer un plugin en Gradle. Ya realizamos la configuración de nuestra infraestructura, es decir, ya tenemos configurado nuestro InfluzDB, nuestro Grafana y ya probamos la conexión entre ellos. Ahora lo que necesitamos hacer es configurar, hacer una modificación en nuestro plugin de Gradle para agarrar los resultados y posteriormente poderlos enviar y almacenarlos en InfluzDB. Si no saben de qué les hablo, los invito a ver los videos relacionados a Cplaylist que los voy a dejar aquí en el comentario para que se conecten y puedan llevar a cabo esas configuraciones de las que estoy hablando. En términos del código, también van a poder encontrar en la descripción, la URL hacia el código de este plugin que estamos creando. ¿Listo? Entonces la idea es que lo pueden modificar y lo pueden estudiar. Entonces vamos a empezar. Acá tenemos ya nuestro código, nuestro plugin, vamos a comenzar a modificar un poco lo que ya hemos hecho. Entonces vamos a definir una variable que va a ser la variable que el nombre de la base de datos que creamos en los videos anteriores, que la nombramos serenity-resolve, la base de datos. Vamos a crear un measurement, que básicamente un measurement es una tabla en el lenguaje de InfluzDB. Te lo vamos a poner a esa tabla test-resolve. Ahora vamos a crear una variable suite. Esa es opcional. Es solamente para términos educativos, pues. Y la vamos a poner en el payment. Y vamos a crear el cliente con el cual nos vamos a conectar a InfluzDB. Entonces vamos a crear una variable llamada InfluzDB Client y la vamos a usar aquí el factory que nos provee InfluzDB. Y vamos a crear, usar el método create v1. Esa es la versión 1 para crear la conexión con la versión 1 de InfluzDB, que nosotros estamos usando la versión 1.8, ¿no? Pasamos a definir la variable host también, que va a ser la URL host de InfluzDB. En este caso es localhost 886. Recuerda que aquí no estamos haciendo uso de buenas prácticas, estamos haciendo más bien una prueba de concepto para probar la conexión, pues, desde nuestra aplicación hacia InfluzDB. ¿Listo? Vamos a definir las variables o las credenciales de conexión, en este caso admin. Y recuerden que nosotros cambiamos la contraseña a admin1234. Entonces definimos las dos variables. Y estas dos variables las vamos a pasar acá en el método create v1, donde, bueno, el password es un chat array, un array de char, y vamos a pasar el nombre de la base de datos, y la política de retención la vamos a dejar como nula. Vamos a definir una variable que sea el ExecutionID, que nos va a dar la ID de ejecución. Por cada ejecución que hagamos, le vamos a asignar un ID dinámico, un ID random, con el cual podamos hacer los queries que necesitemos. Vamos acá ahora sí a usar el write API Blocking para poder escribir en InfluzDB. Entonces, que usamos en InfluzDB Client, y obtenemos ese objeto, que es el que nos va a permitir finalmente escribir allá. Entonces vamos a crear una lista ahora de points. Un point, para que se haga una idea, prácticamente es como una fila en una base de datos, en cualquier otro motor que ustedes conozcan. Sí, es un conjunto de datos que tienen una, llamémoslo así, una relación. ¿Listo? Entonces, por cada uno de los tests que ejecutemos, vamos a crear un point, que finalmente se traduce en una fila. ¿Listo? Entonces, aquí creamos la lista de points, le vamos a poner el nombre de Results. Acá vamos a imprimir más datos de la ejecución, esto son solamente términos también, para poder ver allá, cuando ejecutemos, los datos que tenemos acá. Entonces, el ExecutionID, pues claramente el ExecutionID es el que pusimos nosotros, que creamos de forma random allá. Simplemente vamos a imprimir esos datos, recuerden que los datos que están acá son solo algunos de los que yo puedo acceder del Outcome, ¿no? El Outcome tiene mucho más datos y pues claramente dependerá de la necesidad de su negocio, qué tantas cosas ustedes quieren almacenar en la base de datos, para posteriormente analizar. Vamos a agregar aquí la duración. Y ahora vamos a crear un point, como les decía, ese es el point que nosotros vamos a escribir como tal. Entonces, por cada uno, por cada uno de los resultados, vamos a crear un point. Entonces, le ponemos Result, ahí le ponemos Measurement, que en este caso ya le ponemos la tabla que creamos nosotros, que es la que definimos ahí. En este caso sería Tiz Result. Vamos a escribir ese point en esa tabla, básicamente lo que estamos haciendo acá. y hacemos uso del builder que nos provee esta clase point. El Time, este es el tiempo en el cual se, digamoslo así, se almacena el dato allá. Ese lo vamos a enviar, o sea, esto va a quedar junto al registro a un campo que se llama Time. Y con este también podemos hacer filtros basados en tiempos, ¿no? Deme los Tiz donde el tiempo sea mayor a esto o en un intervalo tal. Y vamos a añadir los Tags. Los Tags, básicamente, tenemos dos, varias formas de almacenar los datos o crear los points. Uno son los Tags, otro son los Fields. En este caso los Tags, la ventaja es que son campos indexados. Entonces, podemos ordenarlos y hacer búsqueda más rápido. Entonces, vamos a añadir como Tag el nombre del Tiz, el resultado. Vamos a añadir el Execution ID, y vamos a añadir la Suite. Y finalmente, vamos a añadir la duración de nuestros Tiz. Y una vez creamos el point, pues lo vamos añadiendo, o lo añadimos más bien, a nuestro array de Results para solamente llamar al método de escritura una sola vez donde le pasamos todos los points que fuimos recolectando. ¿Listo? Y finalmente cerramos la conexión. Ahora vamos a publicar el plugin para que agarra los cambios que acabamos de hacer. Y ahora, pues vamos a nuestros Tests. Ahí le añadimos algunos cambios en los tiempos de espera para precisamente poder tener diferentes resultados. ¿Listo? Ahora vamos a ejecutar un Query en el Test Resolve. Vemos que efectivamente no hay nada almacenado en este momento. y vamos a proceder a ejecutar los Tests. Ejecutamos, recordemos, Great All Clean Tests y la tarea que nosotros creamos en nuestro plugin que básicamente va a llamar todo ese código que acabamos de escribir. Terminamos. Vemos que efectivamente se están... está haciendo llamada a nuestro plugin. Después de la ejecución vamos a volver a correr el Query y vemos que efectivamente ya tenemos almacenada información de la ejecución. Venimos acá a Grafana. Vamos a Explore. Vamos a editar el Query. Le damos el asterisco Fontest Resolve y cambiamos la forma de visualizar los datos. Ahí vemos que efectivamente tenemos los datos almacenados. Vamos a crear ahora un PyShare para ello vamos a hacer un... vamos a hacer un count de... sobre Test Duration que es nuestro Field. Y vamos a agrupar los resultados por el tag Resolve. Ahí vemos que tenemos dos casos fallidos, dos casos que fueron exitosos y vamos a darle clic acá en Dashboard. Damos clic aquí en New Dashboard y Open New Dashboard. Y aquí vamos a editar la información. En este momento se visualiza como una tabla. Vamos a seleccionar PyChart. Y vamos acá a pegarle una tonelada a esto. Y las opciones... Bueno, primero vamos a cambiar el nombre a la gráfica. Vamos a ponerle Oral Status. Ahí nos distinguimos entre los colores de Failure. Entonces le damos clic acá en ese colorcito y ahí nos aparece para poder seleccionar el color. Nos seleccionamos el rojo para Failure. Y vamos a agregar un par de... Labels a nuestra gráfica para que se mire mucho mejor. Vamos a venir acá... a Labels. Vamos a añadir el porcentaje. Hacemos el porcentaje. Vamos a ver que 50% fue exitoso, 50% falló. Ahora vamos acá... También puede seleccionar acá en Engine Values los valores, pues, que queremos que... Qué número de... El valor que representa ese 50%, ¿no? Que en este caso son dos. Ahora vamos a crear una... A usar otra gráfica para ver cómo se comportan las ejecuciones, las duraciones de las ejecuciones durante el tiempo. Que es un dato válido que a veces queremos analizar, digamos, si nuestras ejecuciones están tomando más tiempo a lo largo del tiempo. Puede ser porque añadimos nuevos test o porque la aplicación se está componiendo más lento. Bueno, hay un montón de variables a analizar. En este caso vamos a usar como tal este visualizador para seleccionar. Vamos a hacer un... Seleccionamos acá el field... El field test. Hacemos un zoom de todo el duration como tal de la duración. Y acá vemos que efectivamente hay unos picos. Acá lo que hicimos fue ejecutar varias veces los test para obtener más datos de ejecuciones. Y ahí podemos cambiar la forma en que visualizamos eso. Lo ponemos en barras. Podemos ver que efectivamente hubo un incremento de las ejecuciones para el mismo número de test que nos ejecutamos. Entonces aquí ya comenzamos a mirar un patrón de crecimiento de las ejecuciones. ¿Qué? Podemos darle a Apply. Y... Esa es una... Vamos aquí también podemos hacer un zoom. Al hacer esa selección podemos hacer un zoom sobre los datos para verlos más... más de cerca. Aquí yo puedo analizar un montón de información. Todo lo que ustedes quieran... se les venga a la cabeza lo pueden analizar acá. Aquí vemos que efectivamente este fue una de las ejecuciones más altas que hemos tenido. Y listo muchachos. Esto era lo que les quería mostrar. Si se dan cuenta esto tiene infinidad se puede extender a infinidad de cosas que ustedes quieran analizar. El tiempo de las ejecuciones el cuánto de los test cuáles son los test que más fallan. Un montón de cosas que quieran graficar. Claramente tienen que tener en cuenta qué campos ustedes quieren almacenar en InfluzDB para posteriormente pintarlos acá. ¿Listo? Listo muchachos. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal si es la primera vez que están por acá. También si les gusta el video pues darle like. Compartirlo en sus redes con las personas de su trabajo. Y espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.